Secretos con Sabor es una presentación de Schneck para su espacio de recetas bien nuestras. Me quedé sin vos, me quedé sin vos, sin vos, yo soy... Sin ti, mi amor, sin ti, él me mandó un mensaje cariñoso, mi nieto. Y acá estoy con mis bebas divinas. Mirá. Ella me quiere, ¿cómo me decís siempre? Te quiero mucho. Yo también las quiero mucho a las dos. Y hoy, qué divino lo que vamos a cocinar. ¿Quieres? Ah, te quería dar un beso. Mi amor, hoy vamos a cocinar hamburguesas Schneck. Qué mejor para los chicos. Ahora se terminan las vacaciones, entonces hay que premiarlos. Estas vacaciones divinas que hemos pasado con ellos. Vamos a hacer unas hamburguesas deliciosas. Pero claro, para los grandes, todos estos que están acá, los bastodontes, les vamos a hacer hamburguesas encebolladas. Sí, por supuesto que ya le hice para Seba. Mirá, hay tres panes. Uno para Clarita, uno para Emma y otro para Seba. Tú, tú sos muy grande. Ayer comimos hamburguesas con las nenas. Bueno, yo les voy a contar una cosa. Sí, me dijeron las chicas que comieron. Hamburguesas al pan, aparte, comimos. Emma no quiso comerlo al pan, la quiso comer. Bueno, pero yo... Ahora sí, lo que les quiero mostrar es... Sí. ¿Cómo se hacen, Martín? ¿Cómo se hacen las cebollas para los encebollados? Los encebollados son deliciosos para acompañar estas ricas hamburguesas. Pueden acompañar con otras carnes, pero evidentemente con las hamburguesas le dan un sabor especial. Lo que hacemos es cortar a pluma cebolla. Bien. La ponemos con manteca y la entristecemos bien. Pero ahí, ahí le vamos a agregar un poquito de azúcar. Claro, pues yo digo, ¿no quedan crocantes con la manteca? Un poquito, un poquito de azúcar. No, no, no. Y un poquito de vinagre. Y acá tenemos ya nuestra cebollita para las... Vamos, se van a terminar de caramelizar con el azúcar que le puse. Y van a ir con este vinagre un poquitito, apenas, pero apenas de sal. Apenas de sal. Las hamburguesas ya tienen su propia sal. Tienen un sabor especial. No le agreguen nada. No le pongan más nada. Nada, nada. Las schmack son perfectas, así como van. Exactamente, así como van. Entonces, acá ya tenemos las encebolladas. Ya hicimos al horno nuestras hamburguesas schmack que están ahí. Y lo que yo hice fue... Yo las hago al horno también, ¿eh? No las hago fritas ni a la plancha. Lo que hice fue, para que ustedes vean, la de papines y boñatos zanahoria, que es el bien colorado, con cepillo, porque los vamos a comer con cáscara. Los pusimos en... Los cortamos y los pusimos, evidentemente, en bolsas más grandes, en el micro. Ocho minutos. Ocho minutos. Pueden hacer cuatro, paran cuatro. Quedan tiernitos, tiernitos. Y así, como están así, los sacamos y van al horno. Ah, mirá. Van al horno. O sea, al micro le da como una precocción. Exactamente. Y ahí es donde los tenemos en el horno, sin sal, sin nada, con un poquito de romero. Ah, qué rico. Le sacamos el romero. El hueso. Sí, también. El gato. El gato. Quiero decirle al papá de Camila, nuestra Camila, le quiero comentar, porque él dice que quiere cocinar con romero y que le tiene miedo a... Las ramitas. En realidad, el romero es, por ejemplo, si tú haces las hamburguesas, podés ponerle sal gruesa abajo. Todo romero arriba y las hamburguesas arriba. Entonces, ¿qué pasa? Aromatiza. Exactamente, no necesariamente. Por ejemplo, otra cosa que podés hacer, aceite, el aceite que comes, le pones unas ramitas de romero a la aceitera y ya tenés un aceite con un sabor especial. Es decir, la idea del romero es, evidentemente, no comerlo así y si no, lo vas a hacer licuándolo con una salsa, con una crema, con un queso, con una mayonesa, pero entonces licuado. Porque, evidentemente, esto pincha. Claro. Ahora, la sal de las papas y los boñatos, yo se la pongo al final. ¿Cómo lo hago? Lo hago así. Mezclo después. No la salo antes, porque me gusta que me queden crocantitas. Entonces, ahí lo salo y ya está pronta nuestra papitas y boñatos para acompañar. No, no hay. No alcanzan. Bueno, evidentemente, como vinieron las princesas a cocinar con nosotros, las princesas tienen, y la van a combinar a Ceba, sus tortugas, tomatito, mayonesa, lechuga, las hamburguesas y las preparan como quieren. Qué rico. Y el postre que le hizo Ana son dos muñequitos y dos alfajorcitos. ¿Está? Pero mira qué maravilla. Así que ya tenemos el almuerzo pronto. Vamos a cebollar. Vamos a cebollar. Vamos a la relleta rápido. ¿Necesitas? Muy bien. Ahí están los ingredientes, ¿eh? 12 hamburguesas Schneck para arrancar. Esa es la piedra fundamental. ¿Cómo andás, Juanse? ¿Andás bien? Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Un kilo de papines con cáscara. Un kilo de boniato zanahoria con cáscara, además, ¿eh? Un kilo de cebolla blanca o colorada cortada a pluma. Dos cucharadas, dos, de manteca. Vinagre de vino. Dos cucharadas de azúcar. Sal y aceite en cantidad necesaria. Eso de CN que ven ahí. Martín, para poner las hamburguesas de repente con unas gotitas de aceite al horno. Mínimo. Mínimo, mínimo. Es una pincelada. Mirá, acá estamos armando las hamburguesas, Martín. Mirá, mirá. A ver, a ver, a ver. Mirá. Mirá qué belleza. Ahí ya armamos una para Clary. Ahora, Emma creo que la quiera el plato. Las hamburguesas Schneck son una solución para grandes y para chicos. Una comida con hamburguesas Schneck realmente queda delicioso. Acá tienen los chicos. Miren qué delicia estas. Timón pide una, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo quedan, mirá. Ahora las sacamos para arriba. Se mojan bien con la cebollita. Miren qué ricas quedan. ¿Está? Gracias, Anita. Gracias, Schneck. No, gracias, Schneck. Gracias a Clarita y a Emma que también estuvieron cocinando. Gracias a Clarita, a Emma, a Seba, a todos los que vinieron a acompañarnos. Con Ana. Hola, mi amor. Con Ana. Vamos. Secretos con sabor fue una presentación de Schneck para su espacio de recetas bien nuestras. Gracias.